Hola que tal, muy buenos días, el día de hoy vamos a platicar un tema muy importante como lo es la solubilidad, la solubilidad de gases y bueno esto nos lleva a lo que conocemos como la ley de Henry probablemente has escuchado que los gases son solubles a mayor presión o que de pronto al abrir una bebida gaseosa esta al girar la tapa disminuyes la presión y observas abundante burbujeo eso que quiere decir que el gas está dejando de ser soluble en el líquido y por lo tanto pues se fuga ¿verdad? entonces bueno aquí tenemos la ley de Henry la ley de Henry es una relación que nos va a indicar en qué medida se puede correlacionar la concentración de un gas en un medio líquido con respecto a la presión parcial o a la presión que ejerce dicho gas sobre el líquido la constante de proporcionalidad se llama constante de Henry y la ley de Henry vas a encontrar varios libros en donde colocan la concentración directamente proporcionar a la presión parcial o en ocasiones la presión parcial directamente proporcionar a la concentración que se logra en el líquido si es esta la relación pues bueno tienes que tomar en cuenta que las unidades serían mol sobre litro para la concentración para la presión parcial en la atmósfera y despejando KH pues KH tendría que tener estas unidades ¿de acuerdo? por otro lado si la constante está relacionada de esta manera pues la presión parcial sigue siendo atmósferas la concentración sigue teniendo unidades de mol sobre litro pero esta constante KH tendría estas unidades es como si despejaras KH pues sería atmósfera entre mol sobre litro arreglando pues tenemos esto ¿de acuerdo? entonces cuando vayas a consultar algunas tablas en los libros pues con que tengas claras las unidades de aquí te darás cuenta si multiplico por presión pues inmediatamente me queda concentración entonces estamos de este lado si es esta constante y multiplico por mol sobre litro pues me da presión entonces estamos en esta situación ¿de acuerdo? y bueno entonces este de aquí tenemos ¿qué es la presión parcial? bueno esto viene de una ley que se conoce como ley de Dalton la ley de Dalton nos dice que en una situación donde tengamos gases con un comportamiento ideal entonces la presión parcial de un gas que se encuentre en una mezcla pues va a ser directamente proporcional a la presión total que ejerce el sistema multiplicado por la fracción mol de dicho gas entonces bueno ya conoces que es la presión parcial y bueno por otro lado aquí tenemos una pequeña tabla donde se resume rápidamente la solubilidad que tienen algunos gases por ejemplo nosotros todos conocemos que el CO2 es un gas que se encuentra en la atmósfera producto de la misma fotosíntesis producto de la respiración propia del ser humano producto de la combustión de combustibles valga la redundancia que utilizamos en nuestra vida diaria y vean el dióxido de carbono tiene una constante de Henry por 10 a la menos 2 si nos vamos con el dióxido de azufre la constante es por 10 a la 1 es decir es como 13 y el argón es por 10 a la menos 3 el hidrógeno por 10 a la menos 4 el nitrógeno por 10 a la menos 4 y el oxígeno por 10 a la menos 3 bueno que nos dice esto pues la constante de Henry desde un punto de vista es una constante termodinámica entonces entre mayor sea la constante que quiere decir pues que el equilibrio se desplaza de mejor manera hacia un producto dado en este caso hacia la solubilidad o hacia aumentar la concentración del gas disuelto bueno del gas ahora en el líquido ¿verdad? y bueno pues entonces ¿por qué será o por qué esta razón que el dióxido de azufre y el dióxido de carbono sean dos gases que tienen una constante de Henry alta? bueno es muy es muy este de rápido para contestarlo pero te lo adelanto resulta que estos dos gases son reactivos o sea reaccionan en el medio acuoso y por ello por supuesto aumentan su solubilidad el dióxido de carbono se solubiliza para formar ácido carbónico el dióxido de azufre también se solubiliza para dar lugar a otro gas aquí tenemos por ejemplo en el caso del CO2 el CO2 está en el ambiente consideremos un lago un lago aquí que tenemos o un cuerpo de agua en general y entonces el CO2 va a formar ácido carbónico esta es la ecuación de equilibrio por lo tanto si la constante es muy alta quiere decir que tiende a este producto pero inmediatamente este producto se forma en el agua este se disocia de esta manera y tiene una segunda disociación de esta manera que quiere decir entonces que es muy reactivo ¿verdad? reacciona en el agua y eso explica por qué tiene una constante de Henry elevada el otro caso es el dióxido de azufre el dióxido de azufre lo tenemos aquí y este gas de alguna manera forma forma este ácido ¿de acuerdo? entonces algo análogo al dióxido de carbono el dióxido de azufre también forma un ácido ello explica nuevamente por qué su constante de Henry es elevado en comparación por ejemplo con el nitrógeno con el oxígeno mismo entonces pues ya ya queda claro y bueno el oxígeno vamos a a considerarlo en este momento porque es el gas que de entrada está en la atmósfera tú recordarás que el aire tiene una composición aproximada de 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno eso se redondea en realidad es 20.9 más otros gases pero bueno el oxígeno es de relevancia porque es vital para la respiración ¿no? entonces este oxígeno en la capa terrestre que tenemos pues va a variar su concentración a medida que aumentemos la altura si estamos a nivel de suelo nosotros cargamos con toda una masa de aire o una masa atmosférica entonces pues la composición que tiene el aire en oxígeno es 21% pero a medida que nosotros vayamos subiendo o aumentando una altitud o una montaña pues el nivel con respecto a nivel del mar sube pero la cantidad de masa terrestre que ahora está sobre nosotros es menor y al ser menor masa aunque tenga la misma composición de oxígeno pues entonces vamos a tener menor cantidad de masa de oxígeno aquí tal vez estamos a nivel de suelo 21% de oxígeno pero tenemos una gran masa terrestre en la parte superior tenemos la misma composición por ejemplo en una montaña pero tenemos menor menor cantidad de oxígeno en masa pero es la misma composición ¿verdad? entonces por esa razón nos dicen que cuando vamos a una montaña nosotros nos sentimos fatigados pero es porque tenemos menor cantidad de oxígeno disponible para hacer en esta gráfica se puede resumir rápidamente como a medida que nosotros aumentamos la altitud con respecto al nivel del mar pues la presión de oxígeno o la cantidad de oxígeno que tenemos disponible es es diferente en comparación a nivel de mar a nivel de mar vamos a tener la mejor cantidad de oxígeno por ello nos dicen que una persona que tiene problemas respiratorios pues siempre se va a condicionar de mejor manera a nivel de mar ¿por qué? porque hay una mayor disponibilidad de oxígeno en comparación si se va a un lugar alto pues la disponibilidad de oxígeno es diferente entonces y menor por supuesto por tal motivo pues esto es lo que lo que conocemos la cuestión del oxígeno pues también tiene que ver cómo se dosifica en nuestro cuerpo hay dos tipos de respiración se llama respiración interna y externa la respiración interna está relacionada como nuestro cuerpo intercambia oxígeno a nivel de los pulmones en los pulmones hay algunos saquitos que tenemos esos saquitos se llaman alveolos entonces los alveolos intercambian oxígeno intercambian gas nosotros cuando respiramos metemos oxígeno metemos una masa de nitrógeno con oxígeno que es el aire pero solo el oxígeno se intercambia y se intercambia con quien se intercambia con una arteria o las las cavidades que tenemos y por supuesto venas que pasan cerca de los pulmones que hace pues llega el oxígeno se intercambia pero las venas que vienen del proceso de haber hecho todo el proceso biológico en la sangre la sangre acarrea también suciedad la suciedad podemos pensar que es el CO2 entonces vienen cargadas con CO2 entonces en los alveolos en esa zona de los saquitos el CO2 se transporta desde las venas hacia los alveolos en tanto el oxígeno se transporta desde los alveolos hacia la sangre o hacia las venas para transportar este oxígeno hacia nuestro cuerpo donde necesitamos llevar a cabo pues algunas funciones vitales biológicas reacciones químicas sobre todos y bueno ya en la respiración externa que se le conoce aquí no perdón esta es la respiración interna en los capilares ahora tenemos una vena pero esta se dosifica en nuestro cuerpo no o bueno se distribuye en nuestro cuerpo ahora nuestra vena trae oxígeno ¿por qué? porque ya la logró de alguna manera captar en la misma anterior en donde miramos como desde los pulmones metemos oxígeno hacia las venas ahora las venas ya traen oxígeno pero en todo nuestro cuerpo se están llevando a cabo reacciones biológicas que liberan CO2 entonces en esta vena también se recolecta el CO2 para regresarla hacia los alveolos donde hay que eliminarlas como CO2 y es lo que nosotros conocemos como exhalación entonces la importancia del oxígeno tiene que ver con que es un gas vital es decir es un gas valioso para los seres humanos para la vida misma pero también tenemos algo muy importante ¿no? el oxígeno que tenemos sufre ciertos cambios si nosotros nos sometemos a ciertas presiones entonces en la superficie de un agua nosotros tenemos la presión atmosférica pero a medida que nosotros buceamos o nos introducimos en un lago a medida que vayamos pues bajando de profundidad en ese lago nuestro cuerpo experimenta una presión adicional la presión adicional es la cantidad de agua que podríamos decir de manera coloquial que está sobre nuestro cuerpo ¿no? o que estaríamos de alguna manera soportando sobre nuestro cuerpo entonces a esta presión se le llama presión hidrostática hidro de agua entonces es la presión que ejercería el agua sobre nosotros más la presión atmosférica normal pues sería la presión total nuestro cuerpo dentro del oxígeno que transporta nuestras venas cuando sufren cambios de presión pueden reflejar este tipo de situaciones entonces bueno aquí se relaciona cómo se comporta un gas debido a la presión que experimenta y bueno pues hay tablas aquí por ejemplo tenemos la solubilidad del oxígeno en agua en una atmósfera de una presión parcial total de aire entonces como vemos a diferentes temperaturas la solubilidad que tiene el oxígeno no olvides que aquí se alimenta aire a una atmósfera pero en realidad la presión parcial del oxígeno es 0.21 ¿verdad? entonces esos 0.21 atmósferas que están pues mantienen este equilibrio entonces como podemos observar a medida que la temperatura aumenta la solubilidad disminuye la cantidad de miligramos de oxígeno por litro o kilogramos por metro cúbico o esto sería partes por millón siete partes por millón de alguna manera pues se ve disminuida ¿verdad? entonces a medida que la temperatura aumenta un gas pierde solubilidad ¿de acuerdo? y a medida que la temperatura es más fresca o es más fría digamos un gas se solubiliza mejor eso explica por qué nuestro refresco cuando está frío o lo tenemos en el refrigerador pues la solubilidad es máxima cuando la sacamos a la intemperie esa botella de refresco y además abrimos la tapa indirectamente estamos haciendo una disminución de la presión y si disminuimos la presión de acuerdo con la ley de Henry la solubilidad va a disminuir aquí tenemos otra tabla en donde se pone un oxígeno puro y por supuesto cuando es con oxígeno puro pues la cantidad de oxígeno que podemos solubilizar es mayor ¿de acuerdo? y entonces al ser mayor cuando trabajamos con oxígeno puro pues por supuesto vamos a lograr mayor cantidad de oxígeno disuelto esto es lo que se utilizó por ejemplo durante la pandemia lamentablemente para alcanzar una mayor disponibilidad de oxígeno para los pacientes pues se tenía que utilizar un tanque de oxígeno y dosificar oxígeno puro ¿por qué? para lograr una cantidad de oxígeno disuelto mayor en la sangre porque si hubiéramos conectado con aire pues la solubilidad de oxígeno que íbamos a lograr es mucho menor estamos hablando de casi 10 veces más por esa razón este después de alguna manera se utilizó oxígeno oxígeno puro ¿de acuerdo? y bueno continuando entonces este aquí tenemos el efecto ya de alguna manera más apreciable hay investigadores que se dedicaron a tabular esos datos que te acabo de presentar y los representaron en una ecuación en una ecuación matemática como puedes ver un polinomio cúbico o un polinomio de tercer orden y bueno pues que encontraron pues que esta es la ecuación que modela por supuesto esto nos lleva a que si tú sustituyes un valor de temperatura pues vas a encontrar que a mayor temperatura la solubilidad que aquí le llaman CAL asterisco es menor pero bueno no sólo la temperatura tiene un efecto negativo en la solubilidad de un gas también si nosotros en el gas o el gas que queremos solubilizar está en un medio que no sólo es agua es decir si nosotros queremos solubilizar oxígeno en agua pura evidentemente vamos a encontrar un valor relativamente alto pero qué pasa si en esa agua agregamos sales vamos a ver que la solubilidad del oxígeno es menor ello explica por qué las peceras en las peceras aunque no lo creas hay excremento de los peces hay amonia se llama y también se les agrega en ocasiones un colorante que se llama azul de metileno u otras sustancias del mismo alimento y entonces eso provoca que la solubilidad del oxígeno sea menor ello explica por qué las peceras se deben que mantener con una bombita que está manteniendo oxígeno que está metiendo aire a la celda todo tiempo porque si se deja de aplicar esa bombita o bueno se deja de aplicar aire a través de la bomba la solubilidad va a disminuir por qué motivo disminuye porque hay sales porque hay presencia de compuestos orgánicos por ejemplo aquí podemos observar que si nosotros tenemos agua así una solución acuosa donde queremos burbujear oxígeno puro si el agua está pura eso nos dice cero de concentración pues vamos a alcanzar estos valores siempre los mismos porque es agua pura pero qué pasa si a esa agua le agregamos unas gotas de ácido de tal manera que el ácido sea 0.5 molar fíjate empieza a disminuir pasamos de 41.4 a 35 partes por millón imagínate sólo con la presencia de ácido clorhídrico con la presencia de ácido sulfúrico la situación es es más más alta y con respecto a meter sales como cloruro de sodio aún la situación lo disminuye más esto tiene que ver con un valor que se llama actividad los iones tienen una generan una atmósfera iónica en la solución o en el agua lo que provoca una menor solubilidad del oxígeno eso lo vamos a ver más adelante en nuestros cursos de termodinámica donde hablaremos sobre el cálculo de las constantes de equilibrio sobre las concentraciones de equilibrio y en especial de la actividad la actividad podríamos por el momento considerar como una analogía a una concentración pero a una concentración digamos real o una concentración neta debido a que tenemos iones en un medio acuoso ¿sí? entonces pues bueno aquí tenemos algunas otras sustancias que provocan que la solubilidad del oxígeno pues sea diferente por ejemplo si en esa agua que te comentaba que estaba pura inicialmente ahora nosotros agregamos glucosa ¿qué pasa con la solubilidad? pues si aumentamos la cantidad de glucosa la solubilidad del oxígeno disminuye también podemos aumentar meter sacarosa y también la solubilidad se ve afectada disminuye entonces no sólo los iones modifican la solubilidad del oxígeno también los azúcares que metemos o las especies orgánicas de manera general entonces ahora yo te pregunto ¿en dónde crees que la solubilidad del oxígeno sea mayor? ¿en el agua de un río o en el agua del mar? ¿y por qué? escríbelo aquí en los comentarios del vídeo por favor te lo agradezco y bueno vamos a continuar entonces tuvo una persona o un grupo de científicos que trataron de correlacionar o trataron de alguna manera escribir una expresión matemática que permitiera estimar cuál es la solubilidad del oxígeno en un medio que por un lado tiene iones o sea que podemos haber agregado iones al agua o en su defecto haber agregado compuestos orgánicos entonces esta parte digamos que toma en cuenta todas las sales que pueden dar lugar a iones y en este lugar todas las especies orgánicas que se pueden disolver en el agua ¿de acuerdo? y bueno esta relación lo que nos indica que sea L0 es la solubilidad máxima o la solubilidad del gas que tendríamos en un medio donde no hay sales donde no hay orgánicos es decir agua pura y sea L sería la concentración o es la concentración que se establece debido a que podemos tener sales o podemos tener compuestos compuestos orgánicos ahí disueltos esto es muy importante para la ingeniería ambiental sobre todo para las plantas de tratamiento de aguas porque ahí traemos sales pero sobre todo traemos materia orgánica fecal materia orgánica que está disuelta entonces en el reactor donde va a operar la planta o donde opera la planta un proceso biológico para transformar los componentes contaminantes de las aguas residuales oxidarlos a CO2 pues evidentemente la solubilidad del oxígeno es vital ¿por qué? porque dentro del reactor donde ocurre esta reacción o transformación generalmente tenemos microorganismos y los microorganismos necesitan respirar necesitamos alimentarlos con oxígeno y si el oxígeno tiene problemas de solubilidad debido a todas esas sustancias pues por esa misma razón tenemos que calcular esta situación calcular la solubilidad es por ello que en las plantas de tratamiento se tienen ventiladores de alta potencia que están aireando o están metiendo aire al reactor o bioreactor que se le conoce entonces esa es la razón porque la solubilidad del oxígeno se ve afectada y esa es la razón por la que necesitamos tratar al menos de asegurar una cierta cantidad de oxígeno para los microorganismos y bueno estos valorcitos o las H que traen la fórmula o las K que trae en este caso pues bueno son estos valores son coeficientes ya reportados por algunos científicos aquí vienen las bibliografías si las gustas consultar y para caso de azúcares como glucosa lactosa o sacarosa pues son estos valorcitos uno puede hacer cálculos y lo vamos a hacer en el siguiente video como se modifica la solubilidad de un gas y como se modifica si hay presencia también también de sales y bueno esto es muy importante ya te comentaba porque porque el oxígeno cuando se dosifica en un medio este tiene que vencer varias barreras debe primero solubilizarse en pequeñas burbujas de tal manera que hace todo un trayecto hasta llegar al lugar donde una bacteria o un microorganismo lo necesita para llevar a cabo una reacción una reacción química en específica entonces pues ese camino son todas esas barreras que debe enfrentarse el oxígeno para llegar y a eso le llamamos transferencia de masa que también más adelante lo vamos a ver en las clases pues bueno por mi parte es todo agradezco tu atención espero te haya gustado esta clase y puedas reflexionar porque la importancia de que muchos procesos a nivel industrial se utilicen a alta presión es para para aumentar la solubilidad de un gas de acuerdo y por qué baja la solubilidad de un gas pues ya aprendiste que puede ser por presencia de sales o de iones por presencia de orgánicos y también porque la temperatura aumente pues bueno nos vemos espero te encuentres bien saludos gracias gracias Gracias.